Acompañarnos. Queremos informar a la población que el día de hoy hemos remitido al presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, señor Freddy Mamani Laura, una carta donde se informa sobre la imposibilidad de que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca se presente ante la Comisión Territorial del Estado y Autonomías a la sesión de informe oral programada para el día de hoy también 18 de abril. Esto debido a que el gobernador debe asistir a una reunión institucional a realizarse en el municipio de Montero con el alcalde de dicho municipio y con el señor, con el monseñor Nicolás Castellanos, representante de la Fundación Hombres Nuevos. Esto a efecto de consolidar las gestiones para no permitir que los niños que acogía el hogar Teresa de los Andes queden desprotegidos. Este hogar que ha sido cerrado por los anteriores administradores. En esta reunión, el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca pondrá a disposición de la Fundación Hombres Nuevos y de la nueva administración del hogar Teresa de los Andes, un terreno de propiedad de la gobernación ubicado en el citado municipio de Montero, con el fin de facilitar una solución efectiva para que los niños que acogía el hogar Teresa de los Andes no queden desprotegidos. Muchas gracias.